Oh, 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 yeah Ya cayó la noche Oh, oh, oh Son más de las doce Oh, oh, oh Y aún recuerdo el roce De tu piel No es lo mismo yo Lo sé Y es que tú me matas Cuando me besas Y eso me hace falta No te das cuenta Y es que tú me matas Cuando me besas Y eso me hace falta No te das cuenta Date la vuelta Que te dé la vuelta Pa' que yo te vea Todo lo malo en este ambiente se bloquea Pa' que tú veas Pa' que tú veas Otro como yo, baby, no va a amarte Recuerdo cuando solía acariciarte En la cama para mí una hora de arte Ella lo que quiere es darte Darte Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he conmigo Quédate conmigo Pa' que ella te bese Han pasado meses Santa yo te recé Que ella te confiese De ti De tu lado no me quiero ver Y es que tú me matas Cuando me besas Y eso me hace falta O acaso no te das cuenta Que me matas Cuando me besas Qué sutileza Con la que me dañaste la cabeza Imagina cuando había unos otros Déjate ambos corazones rotos Ahí en el rincón El momento Es el sentimiento Ahora todo es cuento Por ahí me hice entrar hoy, baby Por ahí me hice entrar hoy, baby Se veía Baby, yo He's time, baby He's time, yeah